Música Yo lo acepto chicos, soy Himbo ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué procede? Díganme Decidme ¿Qué toca ahora? Fue tu imaginación Joder Pégale más A putazo Saca los yokai malignos ¿Qué rollo se acaba de...? ¡Ahhh! 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 ¡Qué bueno! ¡Ahhh! ¡Estoy tan satisfecho yo también ahora! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Le dolió tan fuerte que seRE! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Me encanta! ¡Ugh! ¡Eh! ¡YA ME-CITE! Puedo sentirle en mi cuerpo Congelada Daño y ataque, pa' mi Pa' mi Ah, no me gustó No, no le piqué blanco Ups X, X, Z ¿Por qué siempre compro? Ay, perdón Perdón Oh, mira El arma para Gabito, sí, sí, sí Gracias por el fe No, Andy 3, 2, 1 Y ganó la ardilla Gracias, casi Se agradece Bueno, entonces vamos a matar este Yo voy a matar este Almantique, este feo ¿Ah? ¿Ah? ¿Hola? ¿Juego? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me explotó? Dime que guardaste ¿Guardar dónde? No, amor No, no he guardado Ah Madre que me parió ¡Bien! Bueno, ya me cae más Ya me cae más bien Fenrir Mató a dos A dos que quería muertos Bueno, juntos Pero bueno ¿Qué? ¿Qué te murió? ¡Mátalo! ¡No! ¡Coche tu madre! ¡Terrible! Eso Carmo instantáneo Sí Sí, literal Literal Me voy un momentito Y solamente escucho un De algo cayendo Y eso sabes Vale Hola Bueno, ahora calmo Antes de que me Toma tu banana, Gabito Y trágalas bien Y que están bien gordas Cancelación Anulo el mensaje ¡No! Fenrir ¡Y hago muy tarda la cancelación! ¡No! Chicos ¡Nya viene! Sí Patitas furiosas Vas a valer ver Gandhi ¿Ah? ¿Cara que estoy? ¿Cara que estoy? No sé maquillarme la verdad No sé maquillarme la verdad No, 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 ahora ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Por Dios! ¡Se me estaba dando algo! Es que está la tapadera Ay, por Dios ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios!